Muy buenas amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, vamos a probar ARMS este test en linea del juego que sale el 16 de junio para Nintendo Switch Aquí estamos buscando partida online, y bueno aquí está, Ribbon Girl, Spring Man, me enfrento a Shanhos, aquí salen algunos los guantes de combate, de diferentes tipos Y allá vamos, estamos protegiendo, ahí viene Shanhos bajando esas escaleras y hay que... La verdad es que, tras unas partidas, el juego es muy diferente a lo que parecía, la verdad es bastante entretenido Y ha sido una grata sorpresa, el sistema de combate y demás que tiene, la verdad es que tenéis que probarlo, no podéis hacer... Bueno, ahora ha sido el sol así como lo he visto, la paliza que me está pegando es importante Bueno, para ser una de las primeras partidas le vamos a permitir ese... Esa victoria, hasta hacernos bien con los controles Volvemos a la sala, a la sala de juego, ahí estamos, Shanhos y yo esperando un combate, mientras los demás se están enfrentando Este vídeo es el... He realizado el primer test del primer fin de semana Ya sabéis que... Es fin de semana del... 3 al 4 hay otro segundo test Lo digo porque no sé cuándo subir el vídeo, la verdad y... Estamos... Yo contra Danik, que lleva a Ninjada En el volei, este tipo de volei tan raro con esa pelota explosiva Vamos a ver si nos falla la conexión Sigo teniendo el problema de conexión Supongo que es el wifi de Nintendo Switch Con el router Y que tengo pensado coger el cable adaptador LAN Para ver si soluciono las partidas también en directo de Mario Kart Ah, sálvala, sálvala, sálvala La has salvado Sí, punto para nosotros Ahí está bien Otro puntito Vamos a embarcarnos una victoria No Eso es para él 2-1 Vamos, vamos Hostia, me han parado de momento súper rápido Buah Vuelta al marcador 5 segundos Vale Un empate es mejor que una derrota Ahí está Ahí está Empate 3-3 Vemos subiendo monedas de esas No sé por qué servirán Si servirán para desbloquear algunos complementos del juego No sé La verdad es que no No tengo ni idea, de momento Vamos a ver aquí Y como no se emparejan Bueno, pues me voy a enfrentar a Ventarium Está muy chulo el combate a 3 El problema es que Es aquí donde suele fallarme la conexión con internet Me interrumpe la conexión Y entonces Me va a ser muy difícil subir un vídeo de De esto Al canal Al menos de momento Espero que en el segundo test Ya con el adaptador LAN pueda ofreceros algún tipo de vídeo así Protegemos Un mejor ataque con una buena defensa A ver Ese puño ha llegado a mí Bueno, empieza fuerte Ventarium Empezar a Reaccionar Eso es vida Así consigo llegar ahí Ahora estoy recuperando vida Pero Ventarium va Va la bestia, eh Buah Ese es el ataque especial Cuando te sale el triángulo marcado Después de hacer el ataque especial Y ahí está Se ha llevado la victoria Vamos a otro combate Con Alex Con Springman Yo me he cambiado ¿Lo habéis visto? Y ahora vamos a Como siempre Defender desde el principio Y vamos a ver Alex Cuanto ha practicado en el juego Porque esto Claro, como todos empezamos desde cero Hay algunos que han hecho Los Tres test Anteriores Las tres horas anteriores de test Y tienen mucha más práctica Y aquí empezamos casi todos de cero Y claro Ya veremos la segunda semana Como estará la gente de nivel Pero Habrá gente que está ya Super dopada ¿Veis? Ahora Alex Podría hacerme un ataque especial Tiene el triángulo marcado Ahí va Y me lo Me lo ha comido Me ha quitado del todo Se me está regulando vida Ahora yo puedo hacer el ataque especial Alex no se levanta Alex Ahora es mi tu oportunidad ¿Qué ha pasado aquí? Conexión con Alex interrumpida Ha habido un fallo de Interrumpida Teníamos caído los dos Victoria para mí Pero por qué Alex ha ido Bueno, vamos a combate a cuatro Por parejas Vamos a ir a aguantar A la conexión Estoy con mi compañero Dada NSF Atados por un cordel Y bueno, aquí Puños por todos los lados Y ahí quién es el que aguanta Madre mía, qué lío Y me están enganchando Bien enganchado De momento parece que el otro equipo va más Más fuerte que nosotros Oh, se han quedado ahí con la bola Ataque No había lío, Dios Nos están dando bien A mí y al compañero A mí me tienen eliminado Y al compañero También Bueno, pues no ha sido una buena experiencia esta del combate a dobles La verdad que no Resulta muy Victoria para ellos Vamos a hacer un combate Vamos a hacer un combate Ahora con Deity Rebonguer Rebonguer Y... Vamos a ver qué tal En este tipo de laboratorio No hay manera... No hay manera... Agua fuerte, eh Aquí se nota la gente que lleva ya tiempo y... Madre mía, la tumba ya me está pegando, tío Es que se marca un perfect Esa bomba no la da a nadie Y me tiene a un toque En el especial supongo Ni en el especial ha hecho falta Guau, vaya paliza Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este primer vídeo de ARMS Habrá más Hasta luego Adiós Cuenta... Tendrán... Tendrán... Estas sonrían... Haciendo... Ella... Ud... ¿Oarriba? Tendrán... Tendrán...